Todavía no tenemos nada, a pesar de que el SOEN, junto con los gremios que integran la FUSI, pudimos conseguir una ayuda a la canasta de 3.000 pesos que va a los municipios y que hoy a base de un capricho que no se entiende, el intendente de la capital no firma un acuerdo. La provincia firma acuerdos con los gremios provinciales y nosotros tenemos que firmar acuerdos con el gobierno municipal. Hoy, de manera alegre pero ingrata, nos enteramos que pagaron un bono a un sector, que bienvenido sea porque se lo necesita, pero teóricamente el lunes nos decían si tenían fondo. De manera, y con vergüenza ajena, nos enteramos que los concejales para garantizar la sesión extorsionaron a los trabajadores jugando con sus necesidades, otorgándole 3.000 pesos. Y aquí estos señores no entienden de que esta ayuda a la canasta navideña va a favorecer a 4.000 o 5.000 trabajadores que cobran 12.000 pesos y no entienden esto. Necesitamos tener el mismo trato que tuvieron los trabajadores de la provincia. Es lo único que pedimos. El gobernador se comprometió en ayudar a los municipios para que paguen este bono, caja navideña. ¿Qué pasó en la capital? Él tiene que firmar el acuerdo, nada más, es eso. Hoy, por eso, ya se te decía, dieron un bono de 2.500 pesos en el consejo, al que quieren le dan 3.000. Y no es así, todos los trabajadores tenemos igualdad. Pero es esta la política que lleva adelante, la de extorsionar, la de generar división, la de ir en contra del SOEM, no va en contra del Walter Arevalo. A él lo que le interesa es ir en contra del gremio para después tener el sindicato que van y se sientan a la foto a los que no acuerdan y a los que reciben de allí va. ¿Hasta el momento no fueron dialogando con el municipio? No, todavía no hubo diálogo. La última reunión, de manera informal, fue con el secretario de gobierno en el sindicato. ¿A dónde nos mintió? Nos mintió. De que iban a analizar, que estaban analizando el tema del bono, que el lunes no iban a contestar y resulta que hoy nos damos con que se liquidó ese bono. ¿Solamente para un sector? Solamente para un sector, que bienvenido sea, se lo merecen y estamos contentos. Pero la charla a base de las mentiras no tiene sentido y eso es faltarle respeto a los trabajadores. ¿Cuál es el acatamiento al paro convocado por el SOEM? Es un paro que tiene un alto acatamiento. A pesar de que en Higiene Urbana le pagaron un bono, hoy Higiene Urbana le demostró que los trabajadores no son tontos. El paro debe tener un acatamiento de más del 90%. Son casos aislados y son familiares y son punteros políticos los que salieron a la calle en bromatología. Hay una sola persona, pero se entiende que nunca se dio el paro. Pero en Higiene Urbana hay muchos familiares, incluso algunos funcionarios salieron a levantar la basura. Pero no van a poder con todo. ¿La medida continúa? La medida continúa por tiempo indeterminado.